hola gente de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de crítica al jazz de el 21 bueno crítica y opinión obviamente pero que no me digan hoy tú que andas criticando tonteras bueno ya opinión entonces muy bien ubisoft bueno no se puede subir este vídeo supongo que el viernes bueno ubisoft solamente subió cuatro vídeos nuevos nuevos mapas para ya son el 21 así que bueno estoy bastante feliz la verdad que me gustaron bastante pero obviamente tengo que dar mis opiniones más adentro de todo esto así que quédense en el vídeo hay nuevas canciones estoy muy feliz y diciendo redundante lo siento pero no sé qué más añade y salió con rima mierda bueno ya saben si bien se al canal siempre es que son mis vídeos suscríbete y en esta tabla esto está horrible usted ya saben suscríbase para que esa tabla suba no ven que da un poco de pena que mi público no se suscribe a mi canal no voy a llorar baja 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 suscribirte suscríbete por favor y hoy día solamente gratis mañana ya youtube te cobra mañana youtube te va a cobrar mil pesos por segundo si no te suscribes así que hoy día es gratis y además solamente por promoción de hoy día te vas a llegar a llegar un playstation 4 con el jazz dance 2021 a tu casa baja y suscríbete y activa la camioneta para que te llegue tu playstation 4 imaginario pero igual va a ser un playstation 4 imaginario pero la promoción solamente por hoy día así que baja suscríbete ush ush corre corre suscríbete te estoy observando y no te estás suscribiendo corre bueno te espero te voy a dar tres segundos para que te suscribas muy bien muy bien supongo que ya te suscribiste y si no pues te gusta verme llorar parece bueno ya basta de estupideces vamos allá con la crítica a estas nuevas canciones de jazz dance 2021 pinche relleno estúpido lacrimosa por apache bueno quería ver este gameplay hace mucho tiempo porque la verdad tenía una incertidumbre de quizás cómo iba a salir esta canción la verdad es que estoy bastante feliz por la temática que tiene la canción o sea en sí todo lo que vuelve en la canción está súper bonito está súper culta está muy original no sabría decir si he visto algo parecido a ya sensantes así la verdad es que está muy muy bonito no sé el coach es impresionantemente cool es muy bueno en la armadura que tiene la estética que tiene está todo muy 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 bonito no sé qué más decir respecto al coach solamente es precioso me recuerda a un personaje de marvel o no sé si es de dc no tengo idea no tengo nada de conocimiento sobre superhéroes pero me recuerda a alguien no sé quién coño es pero si ustedes lo saben digame en los comentarios en el fondo el fondo es precioso también no sé si es una iglesia o como un castillo pero no sé está muy impresionante diría más que es como una iglesia porque si tiene como cosas de de la religión y cosas así así que diré que una iglesia pero estoy del todo seguro la estética que tiene así súper oscuro y como derrumbándose está súper bacán está súper cool es precioso nada más que decir la canción la canción es muy rara o sea yo por eso solamente esperaba ver el gameplay porque no sabría cómo iban a implementar esta canción en jazz dance porque en sí como lo que he dicho anteriormente muchas veces con white noise que white noise es muy diferente a lo que tenemos normalmente ellas desde entonces que me parece raro porque por ejemplo en white noise lo hicieron bastante bien aunque aún así hay cosas que me gustaron de white noise pero aún así lo hicieron bien siendo que un tipo de música bastante apartado a lo que usa ya son normalmente sus anglis y con apache y con lacrimose bastante similar porque es muy rara esta canción no sea al menos fue este no la versión clásica la original de mozart así que no sé muy muy extrañas y jamás me hubiera esperado una canción así en jazz dance ahora ya con esto ya la probabilidad de que aparezca hasta un heavy metal en jazz dance son infinitas así que me habrá que esperar qué cosa nos sorprende ubisoft en los siguientes años la canción es más rara o sea no es de mi favorita tampoco así como de escucharla y nada así que la voy a dejar pasar porque tampoco me molesta y además como primer intento en jazz dance está bien la coreografía en la coreografía siento que aquí pesca un montón o sea en sí como le dije anteriormente y lo recalco varias veces para que por me estén jodiendo los comentarios la canción es rara y no sabría cómo hacer una coreografía de verdad no no tenía idea de cómo podría ser no sabía si lo podrían hacer rápido lento muy aburrido muy divertido no tenía idea la verdad es que la coreografía aún así me dejó con un aire de y está regular o sea tiene mucho movimiento de brazo y además se limita mucho por la vestimenta del coach porque en si el coach se ve que tiene muchas cosas encima entonces no se puede mover lo más bien que podría ser no es como por ejemplo en ice cream que se mueven por todos lados y aquí se mueve solamente los brazos y un poco menos porque la vestimenta es gigantesca me recuerdo un poco lo de god is a woman porque tenía esa por encima y no podía verse demasiado el caso en el mismo esto es una armadura entonces imagínate bailar con eso pero bueno en los pasos no se me hacen del todo aburridos porque igual tiene pasos de fuerza así que yo creo que por eso podría aún así dar una oportunidad de que podría llegar a gustarme tendría que ver full gameplay porque en sí por ahora no me termina de convencer pero tampoco es mala o sea yo creo que de todo el son mis de ellas es creo que éste de la la jugaría muy poco porque no me llama mucho la atención y la verdad es que realmente la dejé muy de lado porque la coreografía no me termina de gustar mucho aunque ap todo el resto esté muy bien como que visualmente la disfrutaría mucho pero así con bailando la creo que no aún así tendría que darle el beneficio de la duda y practicarla y ver si me gusta y también al ver el siguiente pero por ahora la voy a dejar como un mes no me termina de gustar incluso divisado me gustó más y quita imagínense así que pues eso la cremosa por apache la voy a dejar como regular ice cream por blackpink y selena gómez bien esta canción sabíamos hace un montón de tiempo que esta línea es porque uno se filtró por el servidor ya se ha dado se filtró por la mickey que lo dijo por un vídeo días en la tab y después se filtró últimamente hace poquísimo proyectos nada otra vez porque se pide y se vieron los avatares de clic y taca without me etcétera junto a los squares y los pictogramas y todo así que era muy obvio que va a estar y bueno aquí la tenemos por fin aunque sí con la filtración no había gustado ice cream porque en sí el fondo que tenía era muy aburrido no sé no me gustan los colores no me gusta lo que están haciendo no me terminaba de comenzar y bueno ahora viendo el full gameplay que ya lo jugué ya la pude ver la pude apreciar totalmente puede decirte que el fondo está mucho mejor ahora o sea parece una fábrica de helados y está bastante cool los colores son más o menos sombríos no son así tan tan por ejemplo yo que se paca dance que los colores son muy brillantes aquí son más opacos la verdad que queda bastante bien porque los coach igual tienen colores fuertes y también opacos por ejemplo pero domina el negro y el rosado y el celeste en todas entonces es muy extraño ver esa combinación como de oscuro y claro se ve bastante bien entonces yo creo que por eso el fondo queda bastante bien queda bastante bonito ahora viendo lo completo se ve mucho mejor además porque el fondo es dinámico y va cambiando todo el rato no es siempre lo mismo aunque siempre guardo un montón a oichi oichi pero como dije antes más opaco y con menos cosas pero ahora siempre está bastante bonito no es la gran cosa pero me terminó de gustar de todos modos las coach las coach me gustan mucho o sea como dije anteriormente el estilo que tienen y el color de su vestimenta bastante bonito o sea combina bastante bien los colores y no tengo ninguna queja o sea las cursos de bonitas me gusta mucho cómo se ven los colores entre ellas y nada más se ven bastante preciosas la canción la canción la verdad que no me gusta o sea yo la escuché en su tiempo y no me terminó de gustar nunca pero al final es súper pegajoso el ice cream chilen chilen ice cream chilen y ya me quedé pegado y la reputa madre siempre pasa lo mismo con jacens así que nada la canción me terminó gustando probablemente si la juega harto porque de hecho hoy día mismo que estoy grabando este vídeo la jugué tres veces seguidas y en total la jugué cinco o sea me dejó pegadísimo porque incluso los pasos del final son hermosos y hablando de pasos vamos con la coreografía la coreografía es impresionante o sea no tiene nada del vídeo musical original no tiene pasos muy fuertes no tiene pasos muy demandantes ni mucho menos es muy repetitiva también pero la verdad es que me gustó bastante o sea tiene muchos pasos que me terminaron gustando bastante como cuando las coaches se cruzan esas cosas o como dije la parte del final no se me terminó gustando mucho la coreografía me bastante sensual es bastante de de movimiento de piernas y brazos por momento así que me gustó mucho no sería que más decir solamente que bastante cool yo creo que jugándola con más personas debe ser todavía más divertida pero así cuando lo en solitario ya es muy divertido así que espero que con más personas lo sea aún más así que eso pues le dejo un visto bueno a ice cream porque por ahora me ha gustado un montón samba de janeiro alternativa por ultraclub90 bueno empezando el cover yo sabía de que en algún momento iba a aparecer el cover en pantalla porque como sabemos se anunció con cover la coreografía pero en el preview usaron la canción original y solamente se escuchó el cover en el vídeo de recopilación de la parte 2 de la canción en 2021 entonces todavía quedaba por ver más parte del cover y bueno aquí la tenemos y para serles sincero no me gusta el cover o sea el instrumental está súper cool está identiquísimo al vídeo original entonces no me molesta en nada el instrumental ahora las voces ahí es donde discrepo un montón o sea no me gusta cómo suena la el artista que la canta ni nada no me gustó para nada la lírica por eso así no me gustó como canta no me gustó como como vocaliza no no sé no me gustó nada pero en sí el instrumental el único que de verdad importa la canción porque de hecho la canción es casi por instrumental y samba de janeiro entonces pues la verdad espero que no moleste demasiado con el tiempo y además o no se termina acostumbrando los covers o sea por ejemplo yo odio un montón el cover de mini o el de blue y al final me terminó gustando igual porque uno se acostumbra de hecho después escucha la canción original y ya empieza a escuchar extraño la canción original porque igual esto me se escuchó muchísimo samba de janeiro la canción normal entonces creo que ese fue mi primer error porque ahora que escuche el cover se escucha pésimo pero yo creo que por eso nomás en el fondo bueno ustedes saben lo que pienso de estos fondos súper simples de cuadritos con el fondo original así que no voy a decir nada solamente los detesto y aquí no es la excepción es se parece muchísimo al fondo de finesse literalmente entonces no jodas siguiente los coach los coach se ven bastante bonitos o sea parecen muy de samba por sí bueno me gusta mucho o sea combina bastante bien los colores la chica no no muestra así algo muy original porque en sí hemos visto mujeres así en jacén desde tiempos inmemorables entonces pues nada y el coach igual me recuerda un poco al coach de maría aunque maría es entero negro con rojo pero no se me recuerdo un poco maría y con un gorro ahí así que nada los coaches son bastante bonitos combinan muy bien entre ellos y tienen muy buena química bailando entonces está súper cool y la coreografía la coreografía no sé qué puedo decir sin que nadie más lo haya dicho antes o sea la coreografía es impresionante en contraparte con lo de samba de janeiro normal porque en sí la coreografía era muy fácil muy pero muy repetitiva y de aquí coño creo que no repiten nunca los pasos entonces bueno obviamente creo que se va a repetir algún punto pero en sí viendo las de primera no se ve para nada repetitiva no se ve para nada aburrida no se ve para nada ni para nada sencilla o sea está súper súper cool de hecho yo intento de practicarla ya es súper complicado entonces es súper cool me recuerda un montón a jabán alternativa de hecho esa canción poco la jugué porque tiene mucha interacción entre entre los dos coaches yo creo que esta a pesar de que me gusta un montón igual a jugar poco porque como como dije anteriormente se parece mucho a habana y habana necesitas un acompañante para jugarla al 100% entonces no sé creo que ser muy dependiente de una segunda persona para poder bailarla totalmente bien pero así me gusta un montón no me voy a discrepar en eso la coreografía es muy divertida muy dinámica de mucho movimiento o sea es samba entonces no 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 se puede pedir menos entonces ni siquiera espero una alternativa para esta canción yo cuando vi el nombre de samba de janeiro alternativa literalmente grité junto al de without me pero ya vamos a hablar de eso más adelante entonces la verdad es que estoy bastante feliz no no esperaba nada y la verdad es que me sorprendieron muchísimo aunque igual como dije realmente la quizá la juegue poco porque necesitas literalmente alguien más para poder sacar el 100% del jugo y bueno voy a entrar jugaré por la wardens pero si es que tiene algún modo de juego que la requiera jugar pero en sí no la jugaré mucho a pesar de que me guste así que eso pues samba de janeiro alternativa me encanta es una joya without me alternativa por eminem bueno como dije anteriormente esta tampoco la esperaba o sea yo vi la miniatura y dije que así como como willy literalmente decimos que no me espera para nada la alternativa de without me porque en sí la versión normal era súper cool ahora que tengo la alternativa pues hay dios benditos bueno empezando por es que no sé por dónde empezar o sea el coach empezó por el coach que es un todo humano vive bueno en el coach es el mismo que se ve en la en el fondo de without me normal que es uno de los villanos de los tantos que se ven entonces muy cool que exista un multiverso en jazz dance es bastante divertido así que nada no no me enojo de nada me gusta mucho cómo se ve el coach no es muy llamativo a la vista es un hongo que baila entonces es bastante divertido y la verdad es que queda bastante bien porque como sabemos la original tenía los superiores pues ahora tenemos la super villana entonces bastante cool y suspensa está algo bien así que el culo el fondo el fondo se parece muchísimo al original pero obviamente sin tener los villanos y nada de eso de hecho tiene como las pantallitas del original tiene autos tiene ciudades tiene como golpes tipo cabo un pavo entonces está bien está bastante cool es como un cómic pasando en el fondo literalmente como cabo un pavo es que cabo un pavo el calce perfecto con esto entonces es muy idéntico es muy dinámico cambia todo el rato es como without me el fondo va cambiando en todo momento tiene muchos elementos en pantalla y bastante bonito los colores igual se ven súper cool entonces nada el fondo bastante cool bastante bonito la canción la canción ya saben me encanta nada más que decir subí gameplay de la versión normal aquí arriba puedes ir a verlo a darle like y la ecografía la coreografía ufo joder no sabía si decir si esta coreografía es alternativa extrema porque o sea tiene pasos de técnica tiene pasos rápidos y tiene pasos complicados pero no sabía decir si de verdad es extrema pero más difícil que blind y dice se ve al menos entonces no sabría que decirlo porque es difícil pero no difícil así de cojones pero de que difícil es difícil entonces no sabría decirlo pero la coreografía es impresionante me gusta mucho es muy dinámica cambia de paso en todo momento tiene tiene sensualidad tiene mucho peso escénico además de que la coach se ve muy divertida jugándola no se ve aburrida ni nada le da mucha pasión al baile entonces se ve bastante prometedor y siquiera vimos un puro minuto y de verdad es impresionante me imagino cómo será el resto y ojalá no se repita demasiado porque without me de por sí se repite por ejemplo la coreografía de los tres de por sí se repite mucho el coro entonces aquí espero que no se repita tanto aunque sí por cada verso cada coach tenía su solo espero aquí que hagan algo diferente porque si va a ser muy repetitivo y redundante pues mis expectativas en empezar a bajar pero en sí por lo que se ve por ahora está bastante cool bastante divertida entonces mucho más que decir no puedo porque de verdad está muy cool así que eso muy pocas palabras para esta última canción aunque me desplayé mucho en otras así que nada pues si les gustó este vídeo les agradecería que me hacen un gran like suscríbanse si para ver que son mis vídeos recuerda suscríbete que hoy día es gratis y mañana no y además te digo un play 4 esa función solamente funciona por hoy día mañana ya no entonces baja baja hace que esta cosa suba y así te ganas un play 4 y una suscripción a un canal impresionante en youtube ojalá me creyera eso bueno se comentan en los comentarios qué te parecieron las canciones de ubisoft de este jueves con la cremosa samba without me ice cream así que dime los comentarios yo lo estaré leyendo también estaré subiendo gameplay de ice cream próximamente porque como ya saben está disponible en ya se sumirá por una semana así que por ir a jugarla en sígueme las sociales para que se entienden cuando haga vídeos directos u otras cosas en mi canal en tres son transmisiones de yasdense en twitch twitch.tv es la charla yusito y será mi otra red social para que se entienden cuando haga otro tipo de cosas así que ojo ahí también quiero recomendarles a que suscríbete a mi canal secundario que subo otro tipo de cosas como juegos de otras cosas no no sé among us u otras cosas que me interesan como series y etcétera estré intentando hacer sus vídeos seguidos estoy muy pendiente en el canal principal así que espero subir vídeos en el canal secundario porque se mente está la tarjeta carrera y en el ingreso de la cruzada el que me regaló tres meses en nintendo switch así que muchas gracias por el apoyo si crees una un saludo tienes que compartir mi contenido por redes sociales suscribirte a mi canal de twitch a mi only fans o próximamente a mi membresía de youtube que las voy a activar cuando dijimos los 15 mil suscriptores así que nada nada más que decir suscríbete al canal o me voy a poner ayer jajaja ya bueno nada más que decir adiós amigos de youtube no